Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. El 22 de junio de 1941, Hitler, rompe el pacto con Stalin, de no agresión, firmado dos años antes, iniciando la operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La guerra relámpago alemana, avanza rápidamente, y toma miles de prisioneros. Ciudad, tras ciudad, cae en manos de la Wehrmacht. Pero el clima, detiene a los alemanes, cerca de Moscú. Primero, las lluvias de otoño. Y luego, la llegada del invierno. Esto le dio tiempo, al ejército rojo, para reagruparse, y contraatacar. El 5 de diciembre, los alemanes, ven imposible tomar Moscú, y deciden retirarse. El 11 de diciembre de 1941, cuatro días después, del ataque japonés, a Pearl Harbor. Y la declaración de guerra, de los Estados Unidos, contra el imperio japonés. Hitler, le declara la guerra, a los Estados Unidos.